y que lo sabe todo, tanto de la teoría como de la práctica, en lo que tiene que ver con interpelaciones y confianzas. Señor Cateriano, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando, buenos días a todos los radioescuchas de RPP. ¿Cómo interpreta usted lo que está pasando en las últimas 12 horas desde que el señor Bellido tuviese la idea de mencionar que plantearía una cuestión de confianza, sin haber, al parecer, consultado con los miembros del Consejo de Ministros y de lo que se nos ha dicho ahora, nada menos que el presidente de la Comisión de Constitución, que era solamente una opinión. Y esta opinión, al parecer, ha sido desautorizada por el presidente de la República, tal como se lo dijo ayer a los voceros del Congreso que fueron a visitarlo. ¿Cómo interpreta lo que está pasando respecto de esto? Yo creo que solo hay dos posibilidades. Fernando, la primera de ellas es que esto se coordina directamente con el presidente Castillo y el señor Serrón para generar un ambiente de confrontación, de amedrentamiento ante el Congreso. Y la otra posibilidad que creo que es la que no se ajusta, por lo menos, a los hechos, es que Castillo está pintado en la pared, es decir, que no es un jefe de gobierno. Si nosotros hacemos un recuento de los hechos, el presidente del Consejo de Ministros, conforme al artículo 130 de la Constitución, concurrió a exponer su plan de gobierno y las principales medidas y obtuvo el voto de confianza del Parlamento. Es decir, el Parlamento creyó en la palabra de veído o, en todo caso, no quería generar un ambiente de crisis. En ese contexto, el presidente del Consejo de Ministros, en su discurso, obvió el tema de la convocatoria a la Asamblea Constituyente y no mencionó nada de expropiar, de renegociar ni de nacionalizar. Entonces, dio la impresión en esa coyuntura de una moderación. Pero inmediatamente vinieron los cambios, algunos de ellos como consecuencia de destapes periodísticos, por ejemplo, la vinculación en el pasado, según atestados policiales y fiscales del ministro de Trabajo con el terrorismo, lo que ocasionó una reacción inmediata del presidente del Consejo de Ministros pidiendo públicamente la renuncia del ministro de Trabajo. Ante ello, el ministro de Trabajo le enmendó la plana al presidente del Consejo de Ministros y manifestó que le había puesto su cargo a disposición al presidente Castillo, que en ese momento, desde ese momento y hasta ahora, ha guardado silencio. Es decir, con su silencio, avala políticamente al ministro de Trabajo. Lo que llama profundamente la atención es que, habiendo el presidente del Consejo de Ministros pedido públicamente la renuncia del ministro de Trabajo, ahora haga o insinúe que va a ser una cuestión de confianza. Y acá sí entramos a un terreno peligroso, peligroso, porque ya lo que estamos apreciando es un desafío al parlamento de parte del presidente del Consejo de Ministros que afecta indudablemente la estabilidad política, económica y democrática del país. Y entrando ya a la visión y al análisis constitucional de esta amenaza del primer ministro, ¿es posible que se presente una cuestión de confianza? En el caso del ministro Maraví, ¿se puede defender a un ministro por algo que hizo o que habría hecho antes de ocupar ese cargo? Y le hago otra precisión, porque en la mañana conversaba con el doctor César Delgado Gémbes y él me decía que ya había habido un antecedente cuando se presentó en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se presentó también una cuestión de confianza por la censura o la petición de censura de la ministra Marilu Martens, la ministra de Educación, por la huelga que precisamente había liderado el señor Pedro Castillo. Bueno, hay dos vías para la presentación de la cuestión de confianza de parte del presidente del Consejo de Ministros. La primera es la que establece el artículo 130 de la Constitución, que es cuando asume la presidencia del Consejo de Ministros y dentro de los 30 días concurre al Parlamento a exponer su plan de gobierno y las medidas que va a adoptar y según ese artículo está obligado a hacer la cuestión de confianza. Pero después está el artículo 133, que da la libertad al presidente del Consejo de Ministros para plantear la cuestión de confianza en cualquier momento, pero ojo, la Constitución dice a nombre del gabinete. ¿Y por qué hace esa precisión la Constitución? Porque el presidente del Consejo de Ministros en nuestro esquema parlamentario no es jefe de gobierno. Por lo tanto, ese pedido o ese anuncio del planteamiento de una cuestión de confianza tiene que ser coordinado con el presidente de la República, que es el jefe de gobierno. Sí, permítame hacer una precisión ahí y recurriendo justamente a su conocimiento y experiencia, porque si nos remitimos al artículo 86 del reglamento del Congreso, se señala lo siguiente, y quisiera que usted nos saque la duda aquí. Dice en el inciso E, no procede la interposición de una cuestión de confianza cuando esté destinada a promover, interrumpir o impedir la aprobación de una norma o un procedimiento legislativo o de control político. Por ejemplo, ¿la censura a un ministro puede considerarse dentro de estos parámetros procedimiento legislativo o de control político? A ver, una cuestión de confianza no puede tener un pedido de interpelación que ya ha sido aprobado, y además la Constitución precisa que es obligatoria la concurrencia del ministro interpelado, del Gavit Neto interpelado. Pero yo hablo en el caso de una censura, moción de censura. En el caso de una moción de censura, si se censura al ministro, está obligado a renunciar. No puede ser restituido. Puede el presidente, el Consejo de Ministros, posteriormente concurrir y hacer una cuestión de confianza. Pero no hay que diferenciar la cuestión de confianza de iniciativa ministerial y la moción de censura de iniciativa parlamentaria. Pero, ¿a qué me refiero con la mención al artículo 133? Que el presidente del Consejo de Ministros, para poder anunciar que va a hacer un planteamiento de una cuestión de confianza, requiere de la aprobación previa del presidente de la República, porque es él el jefe de gobierno. Y de otro lado, también tiene que comunicar al resto del gabinete que va a presentar la cuestión de confianza, porque su eventual negativa implica la caída de todo el gabinete. Entonces, aparentemente, esto no se habría efectuado según las declaraciones de la presidenta del Congreso luego de la reunión sostenida el día de ayer con el presidente Castillo. Vamos a ir con los anunciantes. Un minuto, doctor Cateriano. Le pedimos que nos aguarde. Y seguimos conversando con usted, por favor, sobre este tema tan importante, la interpelación y una posible censura al ministro de Trabajo. Regresamos. Ya lleguen, ya lleguen con una maquinaria, ya lleguen la autoridad a traer a sus productos al mercado. Una maquinaria, ya lleguen la autoridad a traer a sus productos al mercado. Y si hablamos de pescado, es una inmensa riqueza, que no solamente la tenemos que valorar los peruanos, porque la valoran de nuestras fronteras, más allá. El contacto que hemos tenido con muchos ciudadanos, compañeros ciudadanos de otros países, cuánto anhelan venir al Perú, porque quieren ver a nuestros chefs, porque quieren ver a nuestros niños, quieren ver a las mujeres y a los hombres cuando preparan estos ricos platos, que por eso es envidiado el país. ¿Cuánta gente quiere venir a comerse un ceviche, a comerse una parihuela? Nosotros, en Puña, recuerdo cuando éramos niños, mientras durante el día zancochábamos las racachas, esperando que en la tarde lleguen nuestros padres, con ese pescado salado, con esa caballa. El mismo domingo nos comíamos todo el pescado, ya no había para el lunes, porque sabemos que el pescado es muy rico, muy nutritivo. Llevemos el pescado, llevemos los productos, señor ministro, a todos los hogares del país. Y con ustedes, también vamos a reforzar, y vamos a nutrir, vamos a mejorar el programa Cali Warma, para que nuestros niños, para que nuestros niños se alimenten mejor, se alimenten de mejores alimentos. Vamos a mejorar las ollas comunes, vecina Jessica. Vamos a mejorar a estas ollas, que creo que las ollas no se llenan solas. Es el esfuerzo de cada uno de ustedes. Pero ya tenemos la olla, pero ¿qué nos hace falta? Ya tenemos todo en la olla, tenemos pescado, tenemos las cosas, tenemos todo. ¿Qué nos hace falta? Tenemos que luchar, porque el gas llegue a todos los hogares del país. Tenemos que recuperar los recursos del país, pero no con temas, quién sabe, antisonantes. En el interior del gobierno, también entendemos, que por el hecho de darle al país, lo que le corresponde, no podemos hacer gestos, acelerados o bruscos. Tenemos que conversar, también con las empresas. Los maestros entendemos, que así como en la escuela, para entendernos en favor de los niños, tenemos que agotar los diálogos. Y en ese marco, desde acá, desde este espacio, llamamos al Perú, para que entienda, de que este gobierno, vamos a hacer todo lo posible, para que el gas llegue a todos los hogares del país. y vamos a ver de que nuestros ministros estén 100% ocupados en la tarea que se les ha encomendado. El agua no puede ser un servicio, tiene que ser un derecho que llegue a todos los hogares. Hablábamos con el ministro de vivienda, y nos hacía también un informe, nos decía, en Lima tenemos muchas viviendas que no tienen agua, que no tienen desagüe, que no tienen los servicios. Y le preguntaba, esos son los hogares y los ciudadanos que aún tienen un techo, pero hay miles de compatriotas que no tienen ni techo, no tienen nada, no tienen agua, no tienen agua y no tienen vivienda. Hay que luchar por eso. Entonces, creo que la necesidad del pueblo hay que convertirle en derechos fundamentales de la persona. ¿Cuánta persona, cuántos ciudadanos no quieren tener una opción de trabajo? Necesitamos trabajar, necesitamos oportunidad de trabajo, no. Necesitamos alimentarnos, necesitamos educación, pero por sobre todo, necesitamos la salud. Yo quisiera agradecerles a ustedes para que a través de su alcalde, a través de sus organizaciones, vayan a Palacio, busquen a los ministros que hemos orientado a los ministros que no pueden tener a las autoridades y a los ciudadanos parados en la puerta, que los atiendan inmediatamente. Y por eso, acérquense siempre. Y no solamente acá, lo podemos atender en cualquier espacio, en la calle, en la plaza, en cualquier lugar. Porque el Perú tiene una mesa de partes en cualquier rincón. Señor alcalde, totalmente agradecido, vaya usted para conversar, lleve las demandas que tiene su distrito y estamos atentos para poder para poder dar solución a los grandes problemas que tiene esta patria. Vecina Jessica, aparte de la alimentación, los problemas comunes que tiene, también su barrio, los barrios de las vecinas, hay que atenderlos inmediatamente, juntamente con los alcaldes, con los gobernadores regionales, con los ministros. ¡Viva Huaycán! ¡Viva las ollas comunes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el país! Muchas gracias. Quería decir otra cosa, otra cosa, me llena de emoción. Muchas gracias. Gracias a todos y cada vez nos den. Muchas gracias. La palabra que se refería a lo que hemos escuchado, que los problemas mediáticos no alimentan, indicado que tenemos que recuperar todos los recursos, además del país, pero no con temas altisonantes. Directo en directo a RPP Noticias. La foto oficial. Muchas gracias, compañera, por permitirnos escuchar en unos instantes la intervención que el presidente de la República acaba de hacer en Huaycán, en una actividad vinculada a las ollas comunes, en la que se permitió, sin embargo, deslizar que las soluciones se van a hallar, como el caso de Camisea, no con gestos acelerados y bruscos, sino agotando el diálogo. Regresamos entonces a nuestra entrevista con el señor Pedro Cateriano, que ha tenido la amabilidad de quedarse con nosotros para escuchar estas palabras del jefe de Estado. Yo quisiera hacer una pregunta general. Aunque el presidente de la República y otras personalidades oficiales crean que son problemas mediáticos, usted sabe que hay problemas institucionales y políticos y que ellos tienen un impacto sobre la economía del Perú, sobre naturalmente en el valor de nuestra moneda nacional y sobre la inversión. Por eso quisiera preguntarle, ¿cuál es el mejor escenario posible para salir de esta polarización exacerbada en la que nos hallamos como consecuencia de la primera vuelta electoral y poder imaginar que durante el mediano plazo que viene nuestro país pueda superar sus problemas más básicos? Bueno, hay una serie de problemas políticos que también influyen en la toma de decisiones del gobierno. Por ejemplo, deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Es casualidad que cuando la fiscalía anuncia públicamente que Vladimir Serrón, secretario general del Partido Perú Libre, lidera una organización criminal, aparezcan estos planteamientos de nacionalizar, de pedir el voto de confianza? ¿Es algo que el tiempo va a ayudar a aclarar? ¿O es normal que el presidente de la República guarde estos silencios, no responda, no zange, no dirija el país? ¿Es por temor a lo que pueda cantar Serrón sobre el financiamiento ilegal de su campaña presidencial? Bueno, son interrogantes que pronto la fiscalía y el Poder Judicial aclararán, pero que ciertamente se dan en un contexto como este en donde además estamos, y hay que decirlo con absoluta franqueza, ante un parlamento temeroso en donde los parlamentarios aparentemente están más preocupados en defender sus curules. ¿Y eso acaso no se da cuenta Serrón de esa situación? ¿Acaso el propio presidente Castillo no se da cuenta de esa acción tímida del parlamento? Claro que sí, y puede ser que estas reacciones políticas sean consecuencia de ello. Yo confío que esa mayoría parlamentaria que tiene convicciones democráticas marcadas defenderá el orden constitucional y no caerá tan fácilmente en el juego político que aparentemente él... Entonces, don Pedro Cateriano, ¿cuáles son esas decisiones o acciones que tiene que tomar ya el Congreso y dejar de lado esa timidez, como usted dice, en cuanto a la situación del país en concreto? Bueno, por ejemplo, en el caso del ministro de Trabajo hacer efectiva la responsabilidad política de este conforme a la Constitución, es un personaje absolutamente indefendible bajo todo punto de vista. Y el parlamento se ha demorado, la interpelación la han tramitado con una lentitud pocas veces vista. Entonces, el parlamento también tiene que dar señales de defensa de sus fueros y, repito, del orden constitucional. Y esto respecto al ministro de Trabajo, ¿pero qué pasa con el primer ministro? Bueno, no solo con el primer ministro, sino también con el ministro de Relaciones Exteriores. No hay que olvidar que el presidente del Consejo de Ministros, en pleno viaje a los Estados Unidos, invitó a retirarse del gabinete al ministro Mahurto y ayer la bancada de Perú Libre ha pedido su renuncia. Acá estamos, sin duda alguna, ante una situación de una anarquía ministerial que no puede continuar. No podemos tener un gabinete con estos líos internos, con este enfrentamiento, ya no solo contra la oposición, sino contra la propia bancada del gobierno. Y esto que trae como consecuencia, inmediatamente se dispara el dólar, esto afecta directamente en los precios de los productos básicos, y vemos una parálisis del Estado. Ayer yo hice público, por ejemplo, el porcentaje de la ejecución presupuestal del canon minero. Faltan tres meses para que culmine el año y apenas ha gastado el gobierno a nivel nacional, regional y municipal el 48% del canon. Entonces, el problema no es de dinero, sino de gestión. Y en ese sentido, claro, es fácil insultar, agraviar, amenazar. Lo difícil es gobernar y ejecutar los proyectos que ahí están. Por ejemplo, ¿para qué pide la constituyente el partido de gobierno? Hasta ahora no ha presentado ningún proyecto de reforma constitucional, ningún proyecto integral. Lo único que se ha escuchado tímidamente afirmar a la ministra Boluarte y vicepresidenta es que no están de acuerdo con el régimen económico. Entonces, esos anuncios que ocasionan parálisis en la inversión nacional y extranjera, crisis a nivel internacional. La situación actualmente está muy complicada, don Pedro Cateriano. Le agradecemos mucho por haber participado esta mañana en ampliación de noticias. Gracias al expresidente. Si me permite una licencia final expresar mi solidaridad con Jaime Chincha por el ataque sufrido, yo creo que hay que liderar una campaña para que se respete el ordenamiento legal. Los dueños de los perros tienen todo el derecho de sacar a sus mascotas a los parques o a sus perros, pero cumpliendo el orden legal, no afectando ni dañando la integridad física de las personas. Muy bien. Nos sumamos, por supuesto, a esa expresión de solidaridad con nuestro compañero Jaime Chincha. Gracias a don Pedro Cateriano. 9 y 31 de la mañana. Titulares y regresamos en Ampliación de Noticias.